5, 4, 3, 2, 1 El punto de la risa Esa 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 Y muy pero muy buenas noches gente linda Nosotros somos el punto de la risa, claro que sí Muy buenas noches Totalmente en vivo Suéltalo A bailar El punto de la risa Lo cantamos Esa Yo no sé cómo decirte cuando estás cerca de mí Y el pasito Y el pasito Y el pasito Y el pasito Te juro que siempre Siempre te amaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Y el pasito Estás No sé El puto Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Aquí Para moverte a ti El punto De la risada Y el pasito Y eso Y eso Rico, rico para el casado Para el casado Y lo cantamos Junto a tripitas ¿Cómo dice? Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué lo hiciste, mi amor? Sabías que te amaba Aún eso no te importaba ¿Cómo lo hiciste? Ahora yo estoy sufriendo ¿Cómo? Por ese tu falso amor Mi vida se va acabando No te busco Y con las cheras arriba Y con las cheras arriba Así como tú me traicionaste a mi corazón Así como tú mataste a mi pobre corazón Así como tú mataste a mi pobre corazón La vencina La vencina La vencina La vencina La vencina La vencina ¿Quién temo de más? El punto La vencina Muchísimas gracias Muchísimas gracias Con permiso Hasta otra oportunidad Permiso ¿Qué pasa? Mentira 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 Quiero mandar un saludo muy especial Allá atrás A mi chica que está con su esposo Eso No, no, no Epa, no Eso no era en el anterior contrato Aprovechando para felicitar Claro que sí A nuestro amigo primo Canaza A la señora Janet también Que claro que sí El día de hoy Están juntando ambas vidas Dos mundos diferentes Para volverlos en uno solo Así es Qué lindo que es el amor De todo corazón Por favor Vamos a regalarles Un fuerte aplauso para ellos Eso Que se vengan para acá Qué bonito Ahí está Fuerte los aplausos Para los esposos Qué bonito Felicidades Ahí está Muchas felicidades Primo Muchas felicidades Muchas felicidades Será hasta otra oportunidad Permiso No, no, no Mentira Ahora sí Seguimos Seguimos bailando Hicimos una canción Claro que sí Para todos ustedes A nuestro estilo El punto de la risa Dedicado en especial Para esta hermosa pareja Dedicado para ustedes Con mucho cariño La canción titula Te amo Para todos ustedes El punto de la risa A bailar Y hasta aquí Para moverte a ti El punto De la risa Y lo ganamos Con dos tripitas Para los casados Oh, antes que te quiero decirte Y eso Y que estoy muy triste Pues yo Pues yo Te amo Y no No quiero perderte Sería mi muerte Y eso ¿Cómo dice él? No No, no quiero perderte Sería mi muerte No, no quiero perderte Al no perderte Al no perderte Pues yo Te amo Dime que no, no quiero perderte Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti Y otra vez Déjame estar Déjame estar cerca de ti No te vayas Dime que no, no te vayas Dime que no, no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti ¿Cómo dice él? Sí Dime que no te vas a ir Y dejame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar Sin ti Yo te amo Y la palma se arriba, la palma se arriba ¿Quién te mueve más? El punto de la risa Y eso Y eso Y eso Y eso Y lo cantamos, ¿eh? La dedicación Y pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Pero tú Juegas con mi amor Juegas con mi amor Sabes que bueno por ti No me negues tu querer ¿Cómo dice? Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Toma Y lo cantamos Y lo cantamos pero fuerte Y se lo bombita Si no puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no pueda verte jamás Ahora además, ¿cómo dice? Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no pueda verte jamás Que ya no pueda verte jamás Y lo cantamos todos Y lo cantamos todos ¿Cómo dice? Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Toma Que ya no pueda verte jamás Lo cantamos Que no puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no pueda verte jamás ¿Cómo dice? Que no puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no pueda verte jamás ¡Oh! ¡Hey! 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 ¡Y el pasito! Toma Y lo cantamos Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Te pone triste contemplando la ciudad ¿Y qué, 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 qué? ¿Por qué te vas? ¿Cómo dice? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas Vivas a ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué te vas? ¡Y lo cantamos! Todas las promesas de mi amor Se irán contigo ¡Y eso! Me olvidarás ¡Y eso! Me olvidarás ¡Y otra vez! Juntas las tazas Y lloraré Igual que un niño ¡Cómo! ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Cómo dice? ¿Por qué vas? ¿Por qué te vas? Para todos los campeones de Bolivia ¡Qué, qué, 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 qué! Y el pasito Tomás ¡Epa! ¡Y eso! Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas Vi pasar ¡No, no, 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 no! ¿Por qué te vas? ¡Y lo cantamos! ¡Y lo cantamos! Todas las promesas de mi amor Todos los cumbieros de Bolivia. Escuchen, necesito. Báilalo. Escucha. La vaca lo la la. No, 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 no. Suéltale. Palmas. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Más abajo. Más abajo. Y más abajo. Y rompe el piso. Toma. ¿Cómo dice? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Eso. Me olvidarás. Me olvidarás. Que lo ganta. Yo te lo estoy haciendo y lloraré igual que un niño. ¿Cómo? Porque será. ¿Por qué? Porque te vas. Díselo. Porque te vas. Porque te vas. Puro sentimiento. Puro sabor. Esto es. Tú. El mundo. Con las palmas arriba. Eso. Y los brazos arriba. Y lo cantamos. Ahora que te vas. Vengo a decirte. Que ya no puedo más. Estoy muy triste. Eso. Perdóname mi amor. Si te fallé. Segunda vez te lastimé. He sido un tonto. Fue lo sé. ¿Cómo dice? Ahora que te vas. Siento morirme. Espero un poco más. Si te es posible. Volvamos a empezar. Una vez más. ¡Sí! Así seré tuyo nomás. ¡Y eso! Si me das la oportunidad. Pero gracias. Perdóname. Abrázame. Te quiero amor. Regresa por favor. Vuelve otra vez. Y perdóname. Abrázame. No quiero moverte. Te siento amor. ¿Qué voy a hacer? No puedo estar sin ti. ¿Qué? Y no mi amor. Y eso. No. Puro sentimiento. Puro sentimiento. Puro sabor. Esto es. El punto. Lo cantamos. Con las palmas arriba. ¡Y eso! Y los brazos arriba. ¡Y eso! Y lo cantamos una vez más para todos los enamorados. Ahora que te vas, siento morirme. Espero un poco más. Si te es posible. ¿Cómo que sí? Volvemos a empezar una vez más. ¡Sí! Así seré tuyo nomás. ¡Y eso! Si me das la oportunidad. Y lo cantamos. Y perdóname. Abrázame. Te quiero amor. Regresa por favor. Vuelve otra vez. Otra vez. Y perdóname. Abrázame. No quiero más perderte sin tu amor. ¿Qué voy a hacer? ¡Espacito! No puedo estar sin ti. ¡Sí! No mi amor. ¡Y eso! No. Fuerte los aplausos para su pareja. Qué gran público, la verdad. Primo. Dime, primo. Llegó un momento importante de la fiesta. Importante. Importante. La hora donde nos pagan. Eso, por favor. No, 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 primo. Yo quiero que vengan acá todas las mujeres solteras. Que se vengan acá. Vamos a lanzar el buquet. Eso. El bufet. Vénganse todas las chicas. Buquet. Las chicas solteras. Las chicas solteras que quieren tener matricidio. Vénganse para acá. Las que han dejado a su chico en la casa. Esa. Cuidando a la guagua. Párense, párense por ahí. Las que se quieran casar por si acaso. No las que se quieran divorciar. Divorciar. Listo. Atentos. Atentos. Ok. 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 Ahí está. Ahí está. Primero el varón. Lo van a votar. A la una. Sí. No. Primero las damas. Tú tranquilo, choco. Primero las damas. Ya. Bienvenidos a tu discoteca. El suyo. El suyo. Vamos a... No, no, mentira. Ahora sí. Atentos. Atentos. A la cuenta de tres. 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 Uno. Y... Lanzamos. Lero, lero. Candelero. Ahora sí. A la una. A las dos. Y a las tres. Lero, lero. Mira, mira, mira ahí. Igualito que las guaguas en la piñata. Igualito cae. Igualito cae. Ahora sí. Prevido jalarse los cabellos. Listo. Prevido chasquearse. La anterior una chica, sus extensiones en el piso. Lo va a lanzar para abajo. Para abajo. Marabajo. MAZABAJO. MAZABAJO. Y ahora pa' arriba. Y ahora pa'arriba. Y ahora pa'arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Salto tigre. Salto tigre. Salto tigre. Salto. Ahora sí. A la una. A las dos. A la un. Dos. Tres. Ay, señora, señora, hemos dicho sin resbalarse. Lo que uno hace por casarse. Eso. ¡Qué fuerte los aplausos! Ahora los varones. Los varones, vénganse por acá. Eso. Los varones, pechos plateados, lomos de... Ahora sí. De lomito. Para abajo. Para abajo. Para abajo, más abajo, más abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo, primo, para abajo. A la una, a las dos. A la un, dos, tres, va. Lero, lero. Listo. A la cuenta de tres. Dos. Tres, dos, uno, va. Si ya tenían payaso, ¿pa' qué nos contratan? Me sorprende que sigan ahí y no hayan escapado. Ahora sí. ¡Suéltalo! A la una, a la dos. A la un, dos, tres, va. Uh, ya corre, corre. ¡Bien! Dale, 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 dale. No vale. No se valen los payasos. No me vengan con payasadas. Eso, Tilly. Dale, Tilly. Dale, Tilly. Para abajo, Tilly. Para abajo. Para abajo, Tilly. Ahora sí. A la una, a las dos. A la un, dos, tres, va. Ya, escogete a uno de los payasos ahorita. Te vas a, te vas a cazar, Choco. Me llamas después. Los cuatro. Los cuatro, ya. Ahora sí, nos pasamos a la torta. A la torta, a la torta, a la torta. Porque seguimos bailando con el punto de la risa después de la torta. Vamos a borde la torta, por favor. Muchísimas gracias. Un saludo especial para todas las lindas personas, para todos los invitados. Eso. Claro que sí. Seguimos bailando, señores y señores. Pero, ¿dónde están, por favor, los flamantes esposos? Ahí ya están yendo para abajo, ¿eh? Ya están yendo. Muchas gracias. Gracias, Perú. Oye, oye, ¿cómo que Perú? ¿No te das cuenta que es Chile? No es Chile. Oye, no es Chile. No, queremos dar, mientras los esposos llegan allá, a la torta, queremos dar gracias. Muchas gracias a Crea Music, eventos también. Mañana estamos en Brasil, primo. Gracias a Dios, después nos estamos yendo a Chile. Luego estamos yendo a Rusia. Claro que sí. Pasado, pasado, mañana, Jamaica, China. Y a la otra semana vamos a estar en Achacachi. Así es. Ahora sí, a la tortita, por favor. Hay que seguir bailando, ¿eh? Mordemos la torta. Sistema de sonido Crea Music, es lo número uno. Muchas gracias. Ahora sí, estamos en la torta. Van a morder en la torta. A la rápida. Ya sabes, por tradición, viva la papá. Ahora sí, allá estamos. ¡Estamos listos! ¡Listos! Ok. Nos confirman en la mesa. Ahí estamos también con las camaritas. Muchas gracias. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Eso. 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 Muy bien, muchísimas gracias, seguimos corriendo Eso, fuertes los aplausos Para todos los románticos De la voz principal De Tripitas, eh Igual para los novios románticos ¡Suéltalo! No te olvides, mujer Sin a que comprendas Que es mi querer ¡Y eso! Mi querer ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! Y nos cantamos No te olvides, mujer No te olvides, mujer Quisiera que comprendas Mi querer Y me enamoré Y me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir Una vuelva hasta arriba ¡Y eso! Y los brazos arriba ¡Y eso! ¿Quién se mueve más? ¡El punto de la risa! Los que lo bailen Se van a llevar una caja de chela No sé por qué No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando La vueltina, la vueltina, la vueltina Saludos para Crea Music Ahí está El mundo de la risa Ahí va Escúchale Avelito en el teclado ¿Quién te mueve más? El mundo de la risa Pa' que lo baile, lo mueva, lo goce Y el pasito Y eso Y eso Y lo cantamos, pero fuerte No sé por qué Conmigo estás jugando No sé por qué Tú me estás traicionando Conmigo estás jugando No sé por qué Tú me estás traicionando Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba Los hinchas del Tigre Palmas arriba Los hinchas del Bolívar Palmas arriba Los hinchas del Tigre Palmas arriba Los hinchas del Bolívar Queremos seguir recordando estos temitas para cantarlo fuerte Tres, dos, uno, va Yo me enamoré ¿De quién? Y de esa chica ¿Cómo? Me enamoré Y yo me enamoré ¿De quién? ¿De quién? Y de esa chica ¿Cómo? Me enamoré Y el pasito ¿Quién te mueve más? El punto de la risa Pa' que lo baile, lo mueva, lo goce El pasito sensual 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 Me fui para el baile, me emborraché Quería una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De vinifar la puse a montón Una tanguita que se metió Esa colita, esa colita que me enloqueció Con la palma, 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 palma arriba Palma, 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 palma que suene ¡Qué rico! Y lo cantamos Yo me enamoré Yo me enamoré ¿De quién? Y de esa chica ¿Cómo? Me enamoré ¡Y eso! Yo me enamoré ¿De quién? Y de esa chica ¿Cómo? Me enamoré Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma arriba, la palma que suene ¿Quién te mueve más? El punto de la risa Pa' que lo baile, lo mueva, lo goce ¡Y eso! ¡Y eso sí! Y lo cantamos ¿Cómo dice? Me fui pa' el baile, me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer ¡Y eso sí! Me fui mi nefala, usaba un top Con la tanguilla que se metió Esa colita, esa colita que me enloqueció ¡Uuuh! Con la palma, 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 salga Palma, 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 palma que suene ¡El mundo de la risa! Y yo me enamoré ¿De qué? Y de esa chica me enamoré ¡Y eso! Y yo me enamoré ¡Me enamoré! Y de esa chica me enamoré A ver ustedes Y yo... Más fuerte ¡Más fuerte! ¡Y eso! Me enamoré Yo... Me enamoré ¿De qué? De esa chica ¿Cómo? Me enamoré ¡Y las palmas, y las palmas Y las palmas arriba, las palmas bien arriba Palmas arriba Queremos seguir recordando Y yo quiero que todas las chicas Suéltalo Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita Y el pasito ¡Eso! 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 ¡Rica cumbia! Chicle, chicle Tranquilo, chicle La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita del payaso La vueltita ¡Ajá! Y lo cantamos ¿Quién es el avión? ¿Sí? ¿Cómo dice? Y dice que esa chica Ya no me importa nada Porque sale de noche Y vuelve de madrugada Cuando vuelves sola Siempre acompañada Cuando invito Su hombre Regresa a su casa ¿Cómo dice? Y dice que esa chica No la otra le interesa Que por ningún hombre Quiere de la cabeza Saludando a todos Vamos en casa Vamos mirando al mundo Para despacidad Y una vueltita Y una vueltita Y una vueltita La vueltita ¡Rica cumbia! Y lo cantamos Para todas las chicas solteras Corazón de madera No me importa quien te quiera ¡Ajá choy! Has jugado conmigo Sin que Sin importarte mi cari Corazón de madera No me importa quien te quiera No me importa quien te quiera ¡Eso! Has jugado conmigo Sin que Sin importarte mi cari Para abajo Para abajo Salto tigre Salto tigre Salto tigre Salto tigre No, no, no Así No sabe No sabe ¡Suelta! La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Y una vez más fuerte Y la vueltita Y la vueltita Y lo cantamos como dice Corazón de madera No me importa qué te quieras Has jugado conmigo Sin importe de mi cariño Corazón de madera No me importa qué te quieras Has jugado conmigo Sin importe de mi cariño Y la palma, y la palma, y la palma Salva la palma Y con mucho cariño ¿Para quién? Para esa mujer pecadora Departene Tus pecadores ¿Cómo dice? Dice la gente Que no eres señora Fuerte Dice la gente Que tú eres Y eso Por tener tantos amores en tu vida Que tu cariño está lleno de mentiras Y la palma, y la palma, y la palma Arriba la palma ¿Qué sueles? ¿Qué sueles? Una vez más ¿Cómo dice? Dice la gente Que no eres señora Y eso Dice la gente Tú eres pecadora ¿Por qué? Por tener tantos pañazos en tu vida Y eso Que tu cariño está lleno de mentiras Eres fuerte ¿Cómo? Mujer Y eso Pero mi corazón Y eso Eres pecadora Y eso Mujer Y fiel No importa lo que diga el mundo Ejejeje Romper Palmas Y las palmas Y las palmas Arriba la palma Que sueles Y con mucho cariño ¿Para quién? Para ti mujer pecadora Que me has engañado con otro payasito Y yo Yo tuve Y yo tuve Alcalacita Por vos Y aprendí a ser santo del tigre Y amo Yamara Dice la gente Que no eres tu señora ¿Cómo dice? Dice la gente Que tú eres pecadora Y eso Tantos pañazos Que tu cariño Está lleno de mentiras Pero canta Eres ¿Cómo? Eso Pero mi corazón Te ama y te adora Y fiel Muchísimas gracias queridos amigos Somos el punto de la risa Con nosotros será hasta una nueva oportunidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Con nosotros será hasta otra oportunidad Chao, chao Permiso Muchísimas gracias Permiso Muchísimas gracias Surah